Jehová el rey, rey de la tierra, soberano Dios, soberano rey, adoramos, exaltamos, bendecimos. Jehová el rey, rey de la tierra, soberano Dios, 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 soberano en la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Alegrense en los cielos, gocense en la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente volverán los delitos de Jehová, volverán a su encantando y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los delitos de Jehová, volverán a su encantando y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los delitos de Jehová, volverán a su encantando y gozo perpetua habrá sobre sus cabezas. Yo vi el Señor, si yo lo vi, yo vi el Señor, yo vi el Señor. Él es santo y sufrir, sus paldas llenan el templo, Él es santo y sufrir, sus paldas llenan el templo, los ángeles llenan el templo, los ángeles llenan el templo, los ángeles Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina. Jehová reina. Gracias.